44, no llegaba César Gavidia y el saque lateral le corresponde a la Real Sociedad, ya la tiene Monsalve tocando la pelota, salen desde el fondo, Montenegro, ya la tiene Morales, Monsalve, empiezan a tocar bien, se equivoca Monsalve no hace pie todavía en la cancha, el balón largo, atención, que blooper, esto es un blooper no le puedo creer lo que acaba de pasar, gol de la Real Sociedad, increíble, y de quien fue este gol definitivamente no se si ni siquiera alcanzan a tocarla me parece